amigos cómo estamos el día de hoy el día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que dijo Mitch McConnell Mitch McConnell como ustedes saben es el líder de los republicanos en el senado fue esa persona que dijo que estaba muerto heroes act en el momento que lo aprobaron en la cámara baja los demócratas el mismo acaba de dar una entrevista el día de ayer en cual abre la puerta de que si va a haber un segundo estímulo económico donde él abre ya la puerta y sale de sus labios que si va a haber un segundo estímulo económico pero cómo es que va a funcionar eso lo acaba de hablar ahora dirán no pero están en vacaciones si están en vacaciones pero ustedes saben con todas estas presiones que están viendo recuérdense que han recibido bastantes críticas porque es cómo es que se van de vacaciones mientras estamos pasando por una crisis realmente y es triste verlo pues por todo eso ellos tienen que hacer apariciones él hizo una aparición donde habló donde abrió la puerta de ese segundo estímulo y explicó un poquito cómo es que iba a estar funcionando porque él va a pedir unos requisitos para poder dar ese segundo cheque esos requisitos vamos a estar discutiéndolo como siempre yo te tengo la nota a mí me gusta mostrarte entonces vamos a estar viendo la nota vamos a estar leyendo lo que él dijo pero antes de eso dale me gusta el vídeo comparte comenta me dime dónde me estás viendo salúdame dime cómo está la situación donde estás viviendo porque aquí en los ángeles ya está muriendo cerrar y es triste verlo en realidad que es triste ver cómo están cerrando pero aquí seguimos dándole dándote las notas todo lo que estaba pasando las actualizaciones por eso dale me gusta y también darle a la campanita para que te notifique cada vez que hago vídeos porque no sólo hago estímulos si vienes mi canal hago de acciones algo de bienes y raíces algo de taxes porque soy experto en taxes para turbotax soy un experto en real estate para century 21 entonces trato de atrás las informaciones que nos puede crear más dinero y a la vez hay muchas cuestiones que nosotros mismos podemos hacer y aquí lo ves en este canal vamos con la nota como siempre amigos a mí me gusta leer las notas porque realmente así ustedes las pueden ver no sólo es así sólo de contarles y tal vez no 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 sea una nota entonces estas son unas notas que agarramos y así te los puedes ver y los puedes seguir leyendo ahora esta nota está en inglés nos vamos a estar leyendo en inglés y vamos a estar viendo los puntos tras punto como me gusta siempre debatirlo verdad y aquí estamos mitch mccano ya llevas a ver hoy día of who might actually quieras sé que en este modo de check ok entonces ahorita mucho más carlos ya salió públicamente y ya dio una idea de quiénes van a recibir ese segundo cheque estímulo ok y eso es una gran noticia en realidad que me he hecho más carlos ustedes saben que él fue la primera persona que dijo que estaba muerto un segundo estímulo económico y ahora ya está saliendo que si ya vieron lo que es la persistencia eso es la muestra que persevera alcanza y aquí lo estamos viendo ya tenía ya el presión de los demócratas ya tenía la presión del pueblo y hay incluso el presidente ya él había salido públicamente que si quería un segundo estímulo entonces tenía que él ya comenzar a decirlo y aquí estamos entonces ya salió el entonces aquí estamos senator mayor y líder mitch mitch mccano open the door for a nadie estemos 6 para dios o gente a lo rey de incontrable de este marrón ok entonces aquí estamos entonces ya abrió la puerta para diciendo que si va a haber otro segundo estímulo económico que ya era la última pieza quiere decir que ahorita que regresen van a comenzar a trabajar lo esperemos que rápidamente pero él ya dijo que puso un asterisco en quienes van a recibir el dinero entonces no todo lo van a recibir esta vez en pocas palabras él va a bajar el threshold de cuánto las personas ganaban por año que yo estamos explicando sobre eso ya que yo soy experto en taxes te voy a estar diciendo el threshold de lo que es y en qué punto se mide para cuando son cuantos es lo que ganas tú al año ese es el threshold ok y van a poner un cierto límite que si ganas más de cierta cantidad no vas a calificar ok hay que de pipo hubo en genta hardest are people who make about 40.000 a year or less mccano to report when ask about another round of check many of them work in the hospitality industry so that could well be in part of it the first round of stimulus check were worth as much as 1 200 for individuals or 2 400 for married couples plus 500 for each qualifying child the amount decrease for adjust gross income above 75,000 per individual or 150 per qualified couple individuals earns above 99 or 198 per couple were eligible for the first round of check in the cross in the progress approve of second stealing check only to work it with income under 40,000 it would mean millions more will be left out of this round time in the Congress approve a second stimulus check only to workers with income under 40,000 it will mean millions more will be left out of this time around the median us household income is sixty one thousand dollars and the median income is thirty one thousand according to the to the U.S. Census Bureau that means that around half of American workers could be excluded entonces aquí vamos a estar explicando verdad vamos a estar explicando la nota y vamos a estar explicando qué son los puntos como les digo yo ya él abrió la puerta que no nos tenemos que comenzar a angustiar y decir ah tú no vamos a calificar muestras explicando qué es lo que él abrió la puerta y qué es lo que dijo ok Mitch Bocado dijo en pocas palabras que los que fueron más impactados por lo que es este virus son las personas que trabajan en la industria hospitalaria que son las industrias de hoteles restaurantes todas estas industrias son las que han sido más afectadas y muchas de estas personas ganan 40 mil dólares o menos en lo que él está indicando entonces la idea de él es mandar a las personas que fueron mayormente impactadas por este por este virus y es mandándoles a todas las personas que fueron impactadas y ganaron menos de 40 mil dólares ese segundo cheque de estímulo ok y es lo que él está diciendo ahora yo sé muchas personas van a decir bueno entonces si califico no califico ahora él le está diciendo 40 mil dólares eso lo que él ya está saliendo públicamente hablando ahora eso no quiere decir que eso sea aprobado sino sencillamente ya viene con su punto de vista recuérdense que eso va a llegar y van a debatir y van a poder llegar tal vez a un consenso que si no también no sea 40 sino que sea 50 mil ver a todos no se sabe todavía recuérdense que la vez pasada el estímulo pasado eran 75 mil si tú ganaste menos de 35 mil calificaste ok ahora él está hablando de tratar de hacerlo 40 mil dólares entonces si tú demás es más de 40 mil dólares no vas a calificar ok ahora muchas de las personas que sí están bastante necesitadas verdad si ganaron menos de 40 mil dólares y son muchas de las personas de las industrias de hospital y que son hoteles restaurantes entonces tal vez si está en lo cierto yo creo que debería llegar un consenso que sean los 50 mil dólares que sea el threshold 50 mil dólares me suenan que no tan mal porque lógicamente los primeros 75 ahora que lo haga de 50 pues sería más lógico que 40 mil creo que está muy buena línea igual pero ya eso nos da un punto bastante favorable yo creo que con sólo con que él ya haya dado su brazo a torcer y haya dicho esto ya quiere decir que si ya estamos ya estamos alistando no ya estamos en la mesa y eso es bastante bastante buena noticia de mis amigos porque quiere decir que él ya en pocas palabras dijo que sí ok ahora vamos a discutir lo que son los números ok entonces para que tengan una idea me han gastado yo sé que van a haber muchas preguntas sobre esto porque si es que lo llegan a probar a un tresjo de 40 mil dólares va a ser lo mismo similar digamos si una pareja hicieron sus taxis juntos va a ser el doble entonces va a ser 80 mil dólares entonces ustedes vean sus taxes y ahí les va a aparecer cuánto fue lo que generaron los dos juntos que si no se pasaron de 80 mil dólares si lo llegan a probar a 40 mil van a calificar igual si eres una persona independiente y ganaste es 37 mil 38 mil igual vas a calificar para tu segundo cheque de estímulo ok y son cuestiones que estamos ahora recuerden no está aprobado amigos no está aprobado ya él estos son cuando damos esta noticia es porque nos estamos encaminando a que esto pase y esto es muy muy bueno ok yo sé que ya las personas muchas personas necesitan este dinero y si es necesario pero a veces es un proceso y este es el proceso de 10 bonito estar demostrándolo porque estamos viendo de cómo comenzó a super negativo a algo que ya lo estamos viendo y ya le estamos dando la forma entonces es muy bueno habiendo dicho eso quiere decir que puede hacer que todavía lo van a discutir él ya dio que quiere 40 mil pero puede llegar a un consenso y puede llegar a ser tal vez 50 mil o 45 mil dólares que entonces también no nos tenemos que cerrar ahorita porque como le digo yo todavía no está aprobado ahora como le estaba diciendo 40 mil dólares es por persona entonces si no ganaste más de 40 mil dólares no te preocupes que si es muy posible que sí si lo aprenden lo vas a recibir que ahora esperemos yo espero que llegue a un consenso de unos 45 mil o 50 mil dólares y ahí creo que está bien realmente que seguir las personas que ya ganan más de eso pues lógicamente si reciban el primero por el segundo no lo van a poder recibir pero yo creo que si la ayuda necesitan darle rápido y creo que entró más rápido llegan a un consenso va a ser mejor para nosotros entonces son muy buenas noticias yo creo que el momento que él ya habló y abrió la puerta de esto ya estamos ahorita comenzando a discutir verdad a veces como yo les decía son presiones lógicamente todas estas presiones que muchas personas comentan todo esto lo ven en las redes todo lo que están viendo ellos lo están viendo y están viendo todas las críticas que recibieron que se vienen de vacaciones y por eso es que tuvo que salir públicamente y hablar algo sobre eso para que las personas que lógicamente se sientan más que tranquilas diciendo bueno por lo menos si está medio trabajando verdad entonces es muy bueno todo lo que está pasando el movimiento pero es gracias a todas las personas positivas recuérdense que todo se puede hacer si somos positivos y yo sí soy fiel creyente de eso aunque me critiquen me critiquen me critiquen en realidad que el proceso es todo en la vida no todo se puede hacer en la noche en la mañana sería hermoso que fuera pero así no es todo lleva esfuerzo y trabajo y la perseverancia al final logra sus triunfos y eso es lo que estamos viendo en esto entonces todas las personas que me han estado siguiendo me han estado siguiendo esta nota yo sé que vamos a tener un triunfo y vamos paso a paso como siempre digo no hay nada imposible todo lo puedes hacer si tú quieres y nos vemos hasta la próxima recuérdate que dos horas después de cada vídeo siempre me conecto a saludarlos a contestar las preguntas y nos vemos hasta la próxima